El Presidente de la República, penetrado de la imperiosa necesidad que el ejercicio tiene de poseer un codijo privativo y peculiar que garde consonancia con las instituciones que rigen la república, he dispuesto se proceda a la reforma de la ordenanza sin faltar a la letra en las materias que están de acuerdo con aquellas habiendo solamente suprimido o modificado los títulos y artículos necesarios o que pugnan con el espíritu de la forma de gobierno adaptada las modificaciones y amplificaciones que el antiguo código ha sufrido desde su publicación. Habían hecho difícil y oscuro su estudio respecto a estar diseminadas en los varios tomos que acompañan el cuerpo de la legislación.